El Muro de los Lamentos es uno de los lugares religiosos más famosos del mundo. Como su nombre lo dice, los judíos vienen aquí a lamentar la destrucción de sus templos. Pero también personas de todas las religiones traen papelitos con sus peticiones que colocan allí para que se les cumplan. Ahora veamos el siguiente informe con la historia de este lugar sagrado. El Muro de los Lamentos es lo único que quedó al aire libre del templo original que hizo Herodes para los judíos hace 2000 años. En el año 70 después de Cristo, los romanos a la cabeza del comandante Tito quemaron todo el templo. Dicen que el entonces general Tito dejó este muro en pie para que los judíos tuvieran el recuerdo de que Roma había vencido a Judea. De ahí el nombre de Muro de las Lamentaciones. Los judíos, sin embargo, lo atribuyeron a una promesa hecha por Dios, según la cual siempre quedaría en pie al menos una parte del sagrado templo como símbolo de su alianza perpetua con el pueblo judío. ¿Mete los papelitos en el muro de los Lamentos? Sí, claro, yo lo tengo. ¿Sí? ¿Claro? ¿Se te ha cumplido algún milagro? Sí, mucho, todo. Los judíos han orado frente a este muro durante los últimos 2000 años, advirtiendo que este es el lugar accesible más sagrado de la tierra, ya que no pueden acceder al interior de la esplanada de las mezquitas, que sería el más sagrado de todos. En todo caso, las oraciones judías frente al muro no se limitan a los lamentos. Se lee el libro de los Salmos y se realizan ceremonias de barbizá, como esta en la cual pudimos estar presentes. Con el tiempo, peligreses de todas las religiones empezaron a traer papelitos con sus peticiones al muro, y el historiador, Igal Ahadev, nos explica cómo nació esta tradición. Igal, ¿por qué la gente trae papelitos con peticiones al muro los lamentos? Bueno, te cuento que esa historia comenzó en la Edad Media, cuando venían los representantes así de las comunidades fuera de Israel, a Jehusalem, al muro los lamentos, y juntaban todas las peticiones, los pedidos de toda su comunidad, su propia comunidad, se venían acá frente al muro, y tenían que ponerse a pedir todas esas peticiones, peticiones, horas, exactamente, leer una gran lista de toda su propia comunidad. O sea, un rabino que vivía lejísimo de aquí, lo que hacía era reunir papelitos de mil judíos, los traía y los leía frente al muro los lamentos con su petición. ¿Y te imaginas de una aldea lejísima ahí, de un pueblito de España, que venían hasta acá, con todas esas peticiones en la comunidad, y al principio tenían que decir todas esas oraciones frente a la pared? Ahora no, ahora introducen el papelito. Ahora es mucho más fácil. Se ahorra la leída. Exactamente. Pudimos entrar las cámaras de Despierta América a la parte baja de la muralla, un lugar muy restringido, donde hay libros muy antiguos y rezan los judíos más ortodoxos. Por paneles de vidrio, se logra ver la base de las murallas, demostrando que eran altísimas, aproximadamente de 62 pies. Como pueden ver, este es un lugar sagrado donde se respira espiritualidad, santidad, y nos invita a reflexionar durante estos días. Yo por ahora voy a colocar mi papelito con mis peticiones ahí en el muro. Vuelvo con ustedes a Despierta América y más de este especial de Semana Santa. Espectacular, Hernando, segura. Estaba comentando aquí a los muchachos que de verdad que a través de este viaje que nos han permitido a ustedes y Despierta América, que nos han gustado un poquito de Israel, se ahora tengo ganas de ir, se antoja de ir a disfrutar de todo eso, la comida, la cultura, esa música tan espectacular. Y me comentabas tú también una experiencia con tu mami. Sí, la verdad es que mi mamá es una persona que le gusta viajar y conoce muchas partes del mundo. Y dice que lo más impresionante que ha sentido energéticamente es el muro de los lamentos, que toda la gente, todos los feligreses, va a llorar, va a pedir, y que la energía es fuertísima, que realmente te avienta y te acerca también. Claro, cuánta esperanza.